Vamos a hablar de la naturaleza, del anhelo del crecer. Todos los seres humanos en nuestro interior tenemos un anhelo de grandeza, tenemos un anhelo de crecimiento, tenemos un anhelo de evolución. Ese anhelo nace claramente por naturaleza. Una semilla tiene un poder interior que tiene esa fuerza de querer crecer que empieza a generar tanta energía que un momento a otro se rompe y empieza a nacer una planta. Ella tiene la conciencia genética para crecer. Las semillas tienen esa conciencia genética para crecer. Y así somos nosotros los seres humanos. Nosotros desde pequeñitos queremos crecer, queremos hablar, queremos avanzar, queremos hacer más, aprender más. O sea que lo primero que quiero ayudarte para el éxito es romper el paradigma de que querer más es malo. En el éxito la ambición a veces no es un problema, es un don. Es un don querer más, luchar por más. Hay que ensanchar la mentalidad para poder llevar a la gente a querer más. La gente ha metido paradigmas en su mente de que es malo desear más, que es mejor ser agradecido. Y ahí empieza a generarse un problema frente al éxito. El deseo de crecer es tan natural como las semillas. Las semillas tienen su máxima expresión, es volverse un árbol. Y su conciencia genética los lleva a ese aspecto. Su conciencia genética los lleva a querer crecer. Nuestro ADN de creación como individuos queremos ser prósperos. En nuestros corazones siempre mora la prosperidad, la libertad, la abundancia. Hace parte de nuestra naturaleza. Ningún ser humano naturalmente piensa de manera destructiva, negativa. Eso ya es un proceso poco a poco que uno va permitiendo. Nosotros los seres humanos en nuestro ADN, en nuestro corazón, tenemos ese anhelo de crecer. Entonces, el primer punto que yo quiero regalarte es que no puedes sentirte mal por querer más. No puedes sentirte mal por querer más. No puedes sentirte mal por querer más. No es malo, es muy natural. Es muy natural. Siempre y cuando, hablando de aspectos intangibles del éxito, no se rompa el siguiente principio. El siguiente principio es que tu forma de lograr el éxito no puede irrumpir en las leyes. Tu forma de lograr el éxito no puede irrumpir o romper principios. Tu forma de lograr las cosas no puede ser a través de afectar a otros. Si yo tengo el anhelo en mi corazón de querer ser exitoso, aplico los principios y no estoy afectando a nadie a mi alrededor, ni estoy rompiendo ninguna ley, eso no tiene ningún problema. Porque hemos llegado a pensar, hay personas que han llegado a pensar de que querer más es malo. De que querer más es malo. Y eso es tan natural como una semilla querer volverse un árbol. Es tan natural como una persona querer aprender a caminar. Crecer, avanzar es naturaleza humana y hace parte de nuestra esencia. Y es un anhelo clavado en nuestro corazón y en nuestra mente querer avanzar. Entonces es importante entender que es natural querer crecer.